Gracias. No me hace falta presentación. Bueno, sí, es decir, el apellido. Mi nombre es Enrique Encabo. Y el campo que voy a abordar en esta ponencia es el que dentro del cartel se llama crítica y medios o que podría ser también canales críticos y que trae a la cabeza cierto acerto sobre la importancia del medio y cómo este constituye el mensaje mismo, etcétera, etcétera. Más allá de estos asuntos que trataremos a continuación, mis intercambios con los directores del Congreso me hicieron deducir que se trataba o que querían que hablase de crítica y nuevos medios. Quizá el adjetivo eliminado por una compulsión de orden que vaya usted a saber de dónde sale. Conviene, en todo caso, poner algunas cosas en perspectiva antes de empezar. Esos nuevos medios siempre suelen referirse, esto es una perogrullada, como los que suceden a los tradicionales, que de manera general suelen ser prensa escrita, radio y televisión. A partir de ahí se produce una brecha, supuestamente que es la brecha digital o la aparición de Internet. Esa aparición de Internet puede entenderse, por utilizar una cierta metáfora, como el hardware de un nuevo sistema, mientras que esos medios que dependen de Internet serían lo que entendemos como el software. Abajo se pueden ver algunas, solo algunas, de las prácticas que caben en ese aparato metafórico, tal y como aparecen, por ejemplo, en el máster de la Universidad Complutense de Madrid de Periodismo Multimedia Digital, que todos podemos entender que tiene que ver con nuevos medios. El problema, verán o veréis, porque veo que hay mucho alumno, es que la arquitectura o la crítica de arquitectura es siempre un poco lenta, como la arquitectura misma, por otro lado, y entiende que la brecha entre lo tradicional y lo nuevo está en un sitio diferente. Aquí, para ser más concretos. Cualquier cosa que no sea papel se nos antoja nueva. Esta primera parte de la charla irá destinada a demostrar que, por supuesto, no es así, y que estamos, o estoy absolutamente equivocado al decir esto, y que esa barra se encuentra de manera bastante obstinada en el centro. Sin ir más lejos, mi primer libro, el primer libro que cogí de arquitectura en mi vida, al iniciar mis estudios en esta escuela hace exactamente un cuarto de siglo, empezaba de una manera desconcertante, porque lo hacía así. Un guión escrito para la radio es un guión escrito para la radio, y considero un error intentar convertirlo en otra cosa. En consecuencia, este libro consta de los guiones muy ligeramente revisados de seis charlas escritas para la BBC y emitidas en los meses de mayo y julio de 1963, junto con el material ilustrativo de un folleto que se publicó por entonces para los oyentes. Así que me habían mentido, de libro nada, y lo que me habían endosado eran, obviamente, unos guiones, bajo el equívoco título del lenguaje clásico de la arquitectura, de John Summerson, a quien observamos aquí en el que fue su puesto de trabajo durante cuatro décadas. Antes los trabajos duraban mucho. En la Casa Museo de Johnson, en Lincoln Sinfields. Como cualquiera sabe, espero que los alumnos lo espantan todavía, el texto sigue vigente en muchísimos aspectos y aún se edita con regularidad, así que el consejo no puede decirse que fuera desacertado. Por otro lado, y es también un saber común, la idea del libro de arquitectura que deriva de otra aproximación dista mucho, muchísimo, de ser una novedad, y Summerson, pese a la radio, no hacía más que adherirse a esa tradición aunque lo hiciese con guiones y láminas. Una técnica que se conocía como radioemisión y de la que ya existen precedentes, como veremos, en la década de 1930. Resulta curioso que alguien tan reacio a hablar del siglo XX en arquitectura, en una entrevista a Gillian Darley decía que no consiguió que hablase de ningún arquitecto posterior a 1950. Alguien tan reacio decía que no tuviese empacho alguno en utilizar un medio aparentemente no canónico y en utilizarlo además muchísimo. En las parrillas o en los estadillos de la BBC hay constancia de más de 300 entradas con su nombre. Esta es la primera, si no me equivoco, está fechada en abril de 1937. Summerson siguió colaborando regularmente con la BBC prácticamente a lo largo de toda su trayectoria profesional. Realizaba, por ejemplo, recorridos y comentarios sobre casas inglesas típicas, por ejemplo, el Blanheim Palace, como el que se muestra en este estadillo. O también efectuó apariciones muy breves dentro del equipo de críticos de la casa. Era un habitual, una vez al mes, más o menos en la década de 1950. Y concluyó su actividad más o menos al mismo tiempo en que dejó o cesó como director de esa casa-museo de Johnson en la década de 1980. Summerson, por supuesto, no era una excepción, no estaba solo. Esta mañana, por ejemplo, Salvador presentaba o nos mostraba ahí un pequeño libro que era The Englishness of English Art. Él decía lo inglés en el arte inglés y obedece precisamente también a unas conferencias emitidas por radio. En este caso, de Nikolaus Pepsner, a quien tenemos en la imagen. Y el alumno, predilecto o no predilecto, digamos el principal terrorista de Nikolaus Pepsner, que era Rainer Bannam, también colaboró en la BBC unos años más tarde en su momento y de manera asidua. Después lo veremos. Uno no puede evitar la sensación de que la crítica se ve obligada hoy a un ejercicio similar. Se trata de enhebrar un discurso disciplinar en un entorno en que la audiencia o el público predomina sobre la influencia, algo que debería desarrollarse de forma más pausada. Me he propuesto así efectuar aquí una taxonomía, o mejor dicho, no tanto una taxonomía y desde luego mucho menos un quién es quién, porque eso a mí no me interesa demasiado y además es imposible dentro del tiempo asignado, sino un ejercicio propositivo que trate de dotar a esa crítica sin atributos de una cierta personalidad. Me gustaría hacerme algunas preguntas. Como, por ejemplo, cómo son esos nuevos medios y si están dando lugar a nuevos modelos críticos y qué promesas se renuevan o no con estos aparentes cambios de formato. Solía decir, Juan Antonio Ramírez, que conocer la opinión del autor resulta conveniente. De acuerdo con esas instrucciones, comento la propia a priori. No conozco ni estoy absolutamente seguro de la influencia de los medios en los mecanismos de la crítica, aunque me inquieta y creo que en el fondo debería recoger algunas tradiciones. Me inquietan estos medios, decía, porque no solamente los he ido tocando de manera inconsciente en mi formación, sino además en mi propia trayectoria. Debo aclarar que de serlo, como bien ha señalado Eduardo antes, soy medio crítico, porque siempre he trabajado en equipo con mi socia, Inmaculada Maluenda. Hemos tenido la enorme suerte de colaborar en medios muy diferentes y, de hecho, si para ser justos, lo hicimos antes en los canales heterodoxos que en los que podrían denominarse como tradicionales. Como es el caso de nuestro actual desempeño desde 2012, en realidad, en el periódico El Mundo, dentro del suplemento cultural. Aunque estamos realmente muy satisfechos en un viejo medio, iniciamos nuestra nadura por uno menos canónico, aunque a la luz de la experiencia de Samerson, bastante más de lo que parece. Se trataba de un magazine de radio, Planeta Beta, que en una periodicidad semanal y una duración de una hora, y un formato apoyado esencialmente en entrevistas, constituyó una experiencia de un lustro, de 2009 a 2014. Todos los entrevistados obedecían a distintos campos. Había arquitectos, por supuesto, como Toyo Ito, o Dominique Pérol, o Peter Eisman, o Rafael Moneo, o Álvaro Siza. Pero también teníamos a ingenieros, teníamos a artistas, teníamos a comisarios o directores de museos, fotógrafos, filósofos o fiólogos. Debo decir, y esto es también parte, digamos, de ese ejercicio de sinceridad inicial, que nunca, creo que yo, desde luego, no, ni tampoco uno de los miembros del equipo, Jacobo García Germán, que me sucederá aquí, fuimos en exceso conscientes de estar haciendo algo nuevo. Ni tampoco formaba parte de nuestro planteamiento de una manera descarada. Más bien lo veíamos como la oportunidad para colarnos por una gatera, que por aquel entonces apenas estaba transitada y que nos permitía charlar durante una hora con alguien de nuestra elección. Conocíamos, obviamente, el trabajo de Samerson y, más adelante, por casualidad, nos hemos ido cruzando con ideas similares, algunas ya olvidadas, como la del programa de Joan Cron y su compañera Audrey Sabol. Joan Cron tenía una vida muy interesante porque acabó como decronista de cirugía estética en una revista que se llama Lourdes, pero en los años 60 tenía con Audrey Sabol un programa que se llamaba Hey, Look at That y que pretendía dar soporte a la escena artística de Cigadelfia. En él, la arquitectura era apenas una invitada circunstancial. Hey, Look at That también tenía la intención de promocionar una iniciativa de la pareja, Art on Billboards, que era una especie de idea promovida por Cron y Sabol que pretendía ocupar los anuncios de carretera, por entonces motivo de debate, con instalaciones realizadas por figuras como Roy Lichtenstein. Hasta donde sé, el trabajo de Cron y Sabol apenas ha sido reseñado, aunque sí pude encontrar entre las revistas de época, en este caso Architectural Forum, una nota de la visita al programa del recientemente fallecido Robert Venturi. No parece casualidad que se incluyese, evidentemente, en el número de marzo de 1968 en el que se encuentra ese texto esencial firmado por Venturi y Scott Brown que es A Significance for A&P Parking Lots or Lending from Las Vegas, un punto cardinal en la carrera de sus autores. Que el programa de Cron y Sabol, cuyos archivos se encuentran en el Smithsonian, apenas pueda considerarse una anécdota, contrasta con un panorama muy, muy distinto en la actualidad, en el que se está produciendo, desde luego, una progresiva aparición de iniciativas similares específicamente centradas en la arquitectura de una manera continuada. Son iniciativas, desde luego, mucho más estables y que cuentan con una difusión más clara. Algunas tan recientes como el podcast Talking Practice, conducido por Grace Lai en el GSD de Harvard y que, según he podido ver, ha arrancado este mismo 2018 y apenas agrupa un pequeño puñado de entrevistas. Se trata de una idea que es internacional. En España tenemos un caso ampliamente conocido, como es el de Félix Arranciso Escalay, pero, como he dicho antes, no estoy interesado en ofrecer una baraja o un abanico de ejemplos. Insisto en que, en ningún caso, me interesa máximo porque lo que hacen o deberían hacer esos nuevos medios es dejarlas rápidamente obsoletas. Creo que la pregunta adecuada es más bien de un calado bastante distinto. Los canales de difusión son muy importantes y una parte muy sensible que afecta a la crítica. Cron y Sabol, como hemos dicho antes, tuvieron la suerte de colarse. Grace Lai o yo mismo no tuvimos que hacer ese esfuerzo de una manera tan clara. Joaquín Moreno lo explica con bastante claridad en The University is Now on Air, el catálogo de la exposición del mismo título, del CCA, y que, por cierto, llega a Lisboa el próximo 13 de noviembre, por si a alguno de vosotros le gusta viajar. Moreno explora la experiencia británica de la Open University, en concreto de un curso, el de la Historia de la Arquitectura y el Diseño, denominado A305. La Open University pretendía generar un sistema de educación en el que cualquiera podía seguir en la intimidad de su propio hogar. En el caso de este curso de A305, se trató de una experiencia acotada en el tiempo. Comenzó sus emisiones con carácter regular a mediados de la década de los 70, en 1975, y permaneció hasta 1982 en la parrilla de la BBC. En cierta medida, el A305 continuaba una experiencia audiovisual no reglada, que era la emisión de documentales o series culturales de cierto nivel o de cierto desarrollo por la BBC. La más conocida, claro, es Civilización, del historiador Kenneth Clark, quien, no en vano, fue, en los años 50, una autoridad literal en el mundo de la televisión, porque fue director de la ITA, es decir, de la Autoridad Independiente de Televisión, que era quien se encargaba de otorgar los canales que tenían que hacer la competencia precisamente a la BBC, los canales comerciales. Civilización es un programa que ha sido muy discutido por su aproximación, porque era una aproximación teóricamente muy occidentalizada al tema, pero otros precedentes, más o menos conocidos, contestaban de manera rotunda este acercamiento sesgado de Clark. El más conocido entre ellos quizás sea, precisamente, Modos de ver, presentado en la BBC en 1972, cuatro episodios a cargo de John Berger. 1972 es, por cierto, el mismo año en que Rainer Bannam sacó Rainer Bannam Lopseley, la adaptación de unas charlas radiofónicas que también tomaron forma de libro, Los Ángeles, la arquitectura de las cuatro ecologías. El hecho de que Bannam pasase por esos medios, radio, televisión y el medio escrito, por supuesto, sirve a Moreno, y nos sirve aquí mismo, para realizar o recordar las distinciones que hacía Marshall McLuhan sobre medios cálidos y fríos. Un medio cálido, como la radio, o espero esta misma charla, nos da todo hecho y es un medio que no debería exigir una participación activa. Los fríos, por el contrario, como la televisión, o la televisión tal y como lo pretendía la Open University, sí parecen demandar nuestra atención y se dispersan por diferentes sentidos. Ese contraste fue precisamente aprovechado por la Open University para generar distintas estrategias en uno y otro medio. La radio se utilizaba como un lugar para charlas e ideas precisas, concretas, mientras que la televisión era un espacio más dedicado, por así decirlo, a la presentación de ejemplos. El curso A305 contaba, en algunos de sus episodios, con la colaboración de Tim Benton, reconocido especialista en Le Corbusier como presentador. Aquí le vemos recorriendo algunas obras, como la EG de Benes o la Weissenhoff-Siedlung de Stuttgart. Y también presentaban programas, gente relativamente conocida como Dennis Sharp o Sandra Milikin. Entre los examinadores de la Open University había gente como Joseph Rippert y William Curtis, por ejemplo, se encargó de redactar los textos sobre Le Corbusier. Lógicamente, esta empresa, que fue algo más que anecdótica, se acompañaba de algunas publicaciones que permitían seguir los contenidos, pero tenía en sus inicios un problema fundamental. No había forma alguna de engancharse a la Open University que no fuera el riguroso directo, es decir, enganchar la televisión en el momento preciso en que se estaba emitiendo el programa. La historia de la Open University es, en cierto modo, la historia del empaquetado audiovisual, en un formato que era por entonces nuevo, el del vídeo doméstico. Esta posibilidad, como bien dice Moreno, dio lugar a una paradoja. Mientras que al inicio los contenidos tenían necesariamente que emitirse por la parrilla de la BBC, en el momento en que ese producto audiovisual pudo ser empaquetado, se perdió ese hueco en la programación de la emisora, lo que hizo que la universidad abierta terminase por ser paradójicamente menos abierta de lo que su nombre indicaba. Esa paradoja recuerda, en cierta medida, a la que se enfrenta la comunicación, pero también la crítica de arquitectura en la actualidad. En un momento en el que se han multiplicado las plataformas, en el que se han multiplicado los medios, en un momento en el que se han comenzado a producir más y más soportes para alojar esa crítica de arquitectura, en el que se han empezado a producir más y más formatos, esta resulta quizá más invisible que nunca. En cuanto ha encontrado un rapidísimo acomodo en lo que se denomina la cultura de nicho, que inevitablemente se asocia a lo digital. Ya hemos dicho la palabra, digital. Ahora mismo, la palabra digital se asocia con lo inmediato de Internet, un medio frío, aunque no del todo. Se asocia con los blogs o se asocia con las páginas personales. Pero, ¿realmente significa digital lo que pensamos que significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de digital? Damon Krukowski, que es un músico, tocaba en Galaxy 500, por si hay algún aficionado aquí, y también es docente en Harvard, lo explica bastante bien, lo explica de una manera que no tiene que ver con aparatos. La cita es un poco larga, pero merece la pena. Dice Krukowski, Lo analógico se refiere a un flujo continuo de información, mientras que lo digital es discontinuo. Esta distinción es más antigua que la electrónica, y mucho más aún que los circuitos integrados. Cualquier división de la información en pasos separados es un proceso digital, desde contar con los dedos, pasando por calcular con un ábaco, hasta cargar notas en una partitura, si uno es músico. Es decir, lo digital nos afecta porque no es un display, porque no es una pantalla, no es solamente algo que dependa de un aparato, aunque convencionalmente lo pensemos de esa manera, sino una forma de transmitir la información, una forma esencialmente discontinua, recordemos, pese a que nuestros sentidos y nuestro medio de percepción son esencialmente analógicos. Los medios, y mucho más desde la plena entrada en el mundo de la información digital, el caso desempaquetado de la Open University o los podcasts de Rislá, que mencionamos hace unos minutos, han comenzado a establecer cortafuegos, sectores que personalicen su contenido a partir del acotado de sus propias temáticas. Se habla mucho de autopistas de la información, pero parecen, más bien ya mi juicio, embudos, si se me permite la licencia. Desconozco absolutamente la programación de la BBC en la década de 1970, pero sí tengo claro que la capacidad de arrastre de un programa a otro facilitaba algo que la actual posibilidad de generar contenidos segregados y listos para el consumo no hace, que es el contagio. Como el formato nos acompaña a todos lados, las posibilidades de que sus contenidos formen parte del mundo de una manera más rica se han reducido sustancialmente. O por decirlo de otra manera, el contenido especializado puede llegar ahora a todo el mundo. Pero las posibilidades de que se produzcan cruces inesperados son cuanto menos escasas. Y esos cruces son importantes porque sugieren la auténtica naturaleza de las cosas. También, y esto es algo más grave, la propia epidermis de lo digital, hecha de un código binario, agosta una característica clásica de la crítica, que apenas he oído mencionar, que es la continuidad. A ese estrechamiento de los canales que mencionábamos hay que sumar el corte temático al que se somete a la arquitectura dentro de los medios generalistas que aún persisten. ¿Cómo aparece la arquitectura en estos medios? Hemos hecho un pequeño estudio, un área científico, relativamente poco sistemático, muy casero, en el que hemos observado qué tipos de noticias aparecen en las páginas de distintos periódicos a lo largo de los últimos meses. Hemos escogido tres cabeceras españolas, las más típicas, los tres dinosaurios de la prensa española, es decir, el país, el mundo y el ABC, y dos anglosajonas. De estos tres, el único medio que posee de las españolas, quiero decir, el único medio que posee una sección propia de arquitectura, es el país, que está dentro de cultura, una subsección, para ser más claros. Bajo esa etiqueta y en la web tienen en cabida todas las noticias, incluso las regionales, es decir, las que aparecen en unas ediciones sí y en otras no, que más o menos se relacionan con esto. Y que vemos aquí representadas el día de su aparición. Esto es, en abstracto, todo lo que hay sobre arquitectura a lo largo de dos meses en el país. Quiero aclarar que no se considera aquí la actividad de los suplementos, eso no se elimina a nosotros mismos de la ecuación, y solamente la de los diarios y sus correspondientes blogs. Además, ¿cómo se han seleccionado estos textos? Evidentemente, tiene que existir una criba. Hemos cogido o hemos entendido que las posibles crónicas de edificio o los textos que trataban en profundidad sobre asuntos urbanos, arquitectura, es decir, que podían estar en las páginas de opinión, podían ser considerados como crítica. El resto, es decir, las entrevistas a autores de promoción, o, yo que sé, noticias como el permiso urbanístico de la Sagrada Familia, es decir, todas aquellas que no necesitan de un pensamiento crítico o posicionamiento, se consideran únicamente divulgación. Como digo, no es científico, es más o menos aproximado. Este es el resultado, la crítica en color. Debo decirles, además, que posiblemente estos meses hayan propiciado una mayor presencia de la crítica en estos medios, por el simple hecho de que ha sido la Semana de la Arquitectura, el Centenario de Oiza, se ha muerto Robert Venturi, noticias que, en cierta medida, han tenido una posibilidad de presencia dentro de los medios. Es necesario reconocer que, al menos en lo cuantitativo y en este medio, el panorama no es malo del todo, es decir, hay una cierta regularidad y una cierta persistencia. No obstante, y como veremos a continuación, el país es una excepción, puesto que presenta una atención específica a la materia. Esto es el mundo. El mundo no tiene una sección propia de arquitectura, desde luego no la tiene en web, y la persistencia, como vemos, es mucho menor. Además, se hace necesario discriminar, en su caso, y a través de los buscadores, los artículos que tratan de arquitectura, de aquellos que cuentan, o en los que aparece simplemente la palabra y se cuentan como tal. La arquitectura del Estado, tan en boga, supongo, por el 12 de octubre, etcétera. Aún así, la situación es algo mejor que en el ABC, donde el asunto es aún menos reseñable. El ABC, hay que destacarlo, tiene un blog supuestamente de crítica, La Viga en el Ojo, a cargo de Freddy Massad. Lo que pasa es que la periodicidad de este blog es realmente muy escasa. No llega un artículo al mes y lleva sin actualizarse, por lo menos hasta hace dos días, desde el pasado mes de junio. Así que no ha podido entrar en esta ecuación. Tampoco hubiera podido entrar si hubiéramos hecho el doble o el triple de larga. En comparativa, se puede apreciar la muy distinta incidencia de los contenidos críticos en los tres medios. Creo que es importante, porque precisamente la existencia de tales contenidos críticos desvela si la arquitectura se ve como un producto o como algo más. En el caso de los medios extranjeros, es ligeramente distinto. He asumido, porque la verdad es que creo que es cierto, que The Guardian podría ser un medio canónico. Oliver Wainwright y Rowan Moore, sus críticos de cabecera, son relativamente conocidos. El periódico sí cuenta con sección propia de arquitectura, además es extensa. Y además sí cuenta con una opinión muy destacada. Las reseñas de edificios, los artículos de fondo, hay incluso intervenciones sobre cómo hacer unos baños y enderneutral, tienen cierto peso. Se trata claramente de un medio mucho más cargado de opinión y, en cierta medida, muy similar al país. Por lo menos en intenciones o cuantitativamente, una situación que contrasta con una cabecera sobradamente conocida como es New York Times. De pago ahora mismo, por cierto. Ahí escribe Alice Rauston, aunque no lo ha hecho durante estas semanas o no lo ha hecho durante estos meses. En el periodo de estos dos meses, apenas existe en el New York Times crítica en un sentido ortodoxo. No hay edificios, no hay asuntos ciudadanos, ni tampoco en el New York Times, conviene destacarlo, tiene una sección específica de arquitectura. Lo que se cuenta está dentro de Art and Design. Tengo que decir que, en todos los casos, proliferan cada vez más una cierta tendencia que sí es exclusiva de las ediciones digitales y que ha salido, desde luego, muy reforzada con este formato y que no es crítica, obviamente, no es crítica en absoluto, que son los llamados artículos atrapaclicks, por denominarlos de alguna manera. Las diez mejores escaleras, los diez mejores edificios proyectados por un arquitecto zurdo, etcétera, etcétera. Alexander Lange, quien escribe tanto para medios digitales como Kurt, como para medios analógicos como Los Angeles Times, opina en Writing About Architecture que existen una serie de enfoques críticos más o menos preestablecidos en la prensa general. Ella los enumera así, formal, experiencial, histórico o activista. Se trata, en los ensayos que ella misma analiza, de estilos que son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, en la aproximación formal, el crítico describe lo que ve, cómo se organiza un edificio, cómo se organizan sus volúmenes. El ejemplo que ella pone es Lewis Munford hablando de la Albert House. En la experiencial, cuentan las sensaciones que al crítico le despierta la visita de una obra. Herbert Munsham, yendo a ver el Guggenheim y comenzando su crónica en el aeropuerto, por ejemplo. No creo que sea necesario seguir y detallar lo que es la aproximación histórica o activista. Todos aquí tenemos suficiente imaginación. Pero sí son ideas más o menos intuitivas y asociables a estos medios tradicionales que acabamos de tratar. La red, sin embargo, evidentemente, fragmenta esa labor del crítico y da lugar, como reconoce la propia Lange, a enfoques muy distintos, orientados en la sostenibilidad, el diseño accesible o la aproximación feminista al ejercicio de la arquitectura. Por poner un ejemplo, todo el mundo tiene o debería tener un hueco ahí. En estos momentos, además, y tras un auge de las páginas personales, parece que cada vez se está produciendo un modelo que aúna distintas voces bajo una cabecera única. Algo más cerca, si os parece, a la propuesta de los medios tradicionales. Creo en esta diversidad, pero, como diría Terry Eagleton, no puede ser un valor en sí misma. Eso es un prejuicio postmoderno. Me inquieta, y no poco, que parecen orillarse los enfoques disciplinares tradicionales, que existían por una muy buena razón. Se dirigían a un público amplio, provenían de una experiencia contrastada y trataban de comunicar aspectos de la propia disciplina. Dejo, aparte, otra cuestión que tiene que ver con la mecánica, porque ya, desgraciadamente, apenas se puede aplicar a los grandes medios. Antes, cuando uno iba a escribir para una cabecera de cierta importancia, tenía un espacio limitado y acotado muy concreto, un editor que le vigilaba y unas exigencias que le obligaban a elevar la calidad del producto. Eso, cada vez, parece quedar más lejos de la realidad actual. Volviendo a esa fragmentación del espectro, resulta relativamente fácil detectar, alimentada quizá por la crisis de la profesión en la última década, una acusada insistencia sobre asuntos profesionales relacionados con la arquitectura. Las circunstancias laborales y legales que rodean a la profesión, por decirlo de alguna manera, tienen mucho éxito, porque se trata de un enfoque esencialmente ahistórico, porque apenas exige continuidad en el diálogo crítico, porque es inmediatamente comprensible siempre que volvemos parte de ese nicho. Así que quizá esta idea de hablar sobre crítica y medios, y mira que he sido reticente, no está tan mal, porque parece existir un problema específico con el medio de la crítica. Y esa fragmentación que comentamos permite overdar otra cara del debate relacionada con los anhelos de operatividad de la crítica. El público tiene cada vez más que decir y quizá porque necesita un reflejo hemos intentado acercarnos a la arquitectura de formas nuevas. En ese ansia, Internet, que sería un medio frío y caliente, si tuviéramos que atender a McLuhan, parece el vehículo ideal. Pero es realmente así. Vamos a hacer un poco de arqueología. En su prólogo a la edición española de la arquitectura como Mass Medium, el conocidísimo ensayo de Fusco, Oriol Boigas decía lo siguiente. La relación entre diseño y crítica, o teoría del diseño, tiene mayores problemas porque son dos actividades que suelen producirse en circunstancias externas y en estructuras de pensamiento muy distintas, y se expresan con instrumentos comunicativos que no tienen casi ninguna referencia común. El libro de Renato de Fusco es de 1967. El texto de Boigas, de 1970. Medio siglo. ¿Cuál es el legado de estas ideas? Es más que posible que las capacidades de la información discontinua, con sus imágenes disponibles y fácilmente manipulables, hayan alcanzado un cierto grado de instantaneidad crítica. ¿Pero a qué precio? ¿Puede decirse que un meme sea algo más que superficie? ¿O es posible, por el contrario, que el observador esté, más que nunca, a punto de convertirse en vector en un campo de fuerzas? Por supuesto, esos nuevos medios, que en el caso que expone de Funko son enfoques de análisis crítico y casi una alejía angustiada por las relaciones perdidas entre arquitectura y sociedad de masas, esos nuevos medios, decía, no se refieren tanto a canales o medios tecnológicos, como a lo mejor se puede pretender en esta charla, ni tampoco exactamente a edificios e infraestructura, como puede ser el de la imagen, sino que más bien obedecen a una preocupación por la supuesta incompatibilidad entre arquitectura y acción, entendida esta como una forma de acercarse a los problemas del mundo. Más arqueología. De Fusco detecta que los instrumentos y métodos de la arquitectura, por un lado, y los problemas reales, por otro, operan en dos planos paralelos que nunca han de encontrarse. Una especie de segregación que nos trae a la cabeza la última tesis sobre Feuerbach de Marx y Engels. Sustituyo filósofos por crítica o críticos de arquitectura. Los críticos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos, pero lo que se trata es de transformarlo. Este nuevo materialismo crítico intuye que quizá la forma convenientemente connotada, convenientemente cargada de significado, podría constituir un sistema de comunicación en una vía mediante la cual la arquitectura se vulgarizase. Es decir, llegase al vulgo y recompusiese la distancia que separa objeto, percepción e interpretación. No es que de Fusco estuviera solo en sus ideas sobre la forma y la comunicación. El crítico británico Alan Colhoun habría hablado dentro de estos términos en su artículo Tipología y método de diseño. La arquitectura forma parte del sistema de comunicaciones de la sociedad. Una cita que, además, Venturi y Scott-Branesner insertaron literalmente en Aprendiendo de Las Vegas. Este texto le debe resultar familiar a la profesora Maite Muñoz, puesto que forma parte del significado de la arquitectura, el libro que ha enseñado antes Alejandro y que ella tradujo para Herman Blume en 1975. Esa idea de semantizar la arquitectura tuvo las consecuencias por todos conocidas. La búsqueda de sistemas que tratasen de superar los esquematismos de la modernidad en pos de nuevos elementos de significado. Y quizá no haya envejecido demasiado bien, aunque a mí me guste y se amenace siempre con revival. Todo vuelve siempre como comedia. No deja de ser interesante, sin embargo, que esa ambigüedad en la que se mueve de Fusco, que oscila entre lenguaje, comunicación y construcción sea perfectamente trasladable o traducible aún hoy a los esquemas y preguntas con los que podríamos operar en el análisis de estos medios. La arquitectura, dice de Fusco, cinta de Roland Barthes, es una logotécnica que se define como, cito, un sistema compuesto de funciones y signos que, además de cumplir una fina día determinada, sirve también para la comunicación entre grupos sociales. Se reivindica así el vitalismo de la cultura de masa si se preocupa también sobre la capacidad de la disciplina de aceptar la influencia del público. Eso es importante. ¿Quién controla esa influencia? Eso en el diseño está muy claro, en la arquitectura no tanto. Un producto industrial, dice el crítico napolitano, puede ser más o menos aceptado por el público y esa aceptación influye en la continuidad de su producción. Pero como también dice de Fusco y como nos recuerda cualquier portal inmobiliario, cualquier casa encontrará quien la quiera. La arquitectura y sus artífices parecen enfrentar en realidad una cierta crisis en su relación con la cultura de masas. ¿Cómo debe presentarse? ¿Como un producto de primera necesidad de consumo? ¿O como defiende de Fusco como un sistema dotado de una artisticidad inherente? Ambas opciones representan opiniones distintas, distintos grupos de poder. Esta recurrencia a la hegemonía parece activar algunos mecanismos. Cuando José Luis Pardo habla de operatividad y acción de la filosofía en el mundo dentro de sus recientes estudios del malestar, termina con un acerto nada sorprendente apoyado en el estatuto que alcanzó la filosofía en el siglo XVIII llamado precisamente crítica. Dice, aunque no sea equiparable, vamos a hacernos una ligera trampa y escuchar únicamente las palabras de Pardo. Creo que tiene una clave. La crítica no es demasiado conveniente para quienes desean realizaciones rentables o emocionantes o tienen aspiraciones imperiales. El filósofo, lean aquí con flexibilidad y por favor el crítico, no es alguien que posee una verdad que otros ignoran y que podría, por tanto, en nombre de ella, corregir a quienes se equivocan. No es el que sabe la verdad, sino el que examina el significado de la propia noción de verdad que creíamos simple y aproblemática. Ahí lo tienen. Quizá esos canales y esta fragmentación, esta especificidad, no sirvan tanto para encontrar respuestas como para sintonizar mejor las preguntas. Solo un necio consideraría que esto es hacer inútil la crítica. Si la crítica de tener un programa, si al enfrentar la realización de su cuerpo doctrinal, porque aquí somos gente muy práctica y todo de servir para algo, quizá estemos refutando parte de su propósito. La crítica puede encontrar sus dificultades, pero, desde luego, la arquitectura contemporánea sí se está infiltrando en ese territorio de los nuevos medios. Nuestra arquitectura parece perfectamente avisada de la capacidad de esos medios para generar una nueva conciencia, algo que se puede utilizar de manera meramente publicitaria. Conocemos tal cantidad de ejemplos al respecto que se hace innecesario cualquier detalle. Pero existen también casos en los que la cacofonía crítica supone un trasfondo perfecto de la praxis, algo con lo que se juguetea, la verdad, de manera un tanto autocomplaciente. Cuando, en plena fragor de la batalla por la construcción de la filarmónica del Elba, Gertzo de Miron presentaron en la Bienal de Venecia de 2012 su instalación, lo hicieron con unas maquetas espectaculares de las salas que se parecían enfrentarse a un tablero recubierto de recortes de prensa. Es difícil discernir, dada la propia ambigüedad de la instalación, si estaban pataleando o estaban a la escucha. Pero también la academia parece estar acercándose a los medios de comunicación como un sistema de puesta en crisis y recogida de datos, como un modelo que puede incluir intenciones de proyecto, como tema mismo. Huelga decir que el programa más conocido quizá en este aspecto podría ser el de Beatriz Colomina en Princeton, Miriam Bollemiri, como lo son sus investigaciones sobre la arquitectura Playboy, que también ha publicado Beatriz Preciado. Decíamos que es el más conocido, pero dista de ser el único. Hay otros incluso más centrados en aspectos de activismo casi a caballo entre la academia y el mundo profesional. Se trata de una vía que parece estar dando lugar a fructíferas actividades e iniciativas de carácter docente, como es el caso de Station.plus, la plataforma televisiva que el arquitecto alemán Arnold Brandelhofer ha puesto en marcha dentro de la emisora de la ETH de Zurich con el fin de apoyar una serie de experiencias audiovisuales relacionadas con su propio trabajo así como otros contenidos realizados ex profeso y que se encuentra actualmente en pruebas pero disponible en la red. Antes nos hemos parado a hablar de los diferentes canales y uno tiende a pensar que estos mejor o peor no son más que el mensajero contra el que no deberíamos disparar pero cualquiera sabe que es precisamente eso lo que es necesario hacer y lo que llevamos haciendo toda esta charla. También hemos hablado sobre la operatividad de la crítica que parece estar sumida en una cierta confusión o indecisa. Puede que quizá todavía no del todo segura de sus posibilidades en este mapa. Pero es necesario recordar que estos canales no son neutros y que cada uno tiene su propio ruido. Quiero aclarar que ese ruido no es y esto es importante algo necesariamente malo sino información. Información que se añade a esa crítica y que la caracteriza y que también fabula algunas ilusiones sobre sus capacidades mismas. como parece que nos estamos aproximando a las conclusiones quizá sea el momento de consignar de manera más o menos casual algunos logros y carencias. El primero sería la facilidad. Al recordar a De Fusco mencionábamos de manera no peyorativa insisto el término vulgarizar llevar al vulgo. Prácticamente todos los ejemplos de crítica de nuevos medios que hemos visto hasta el momento se sostienen como crítica autónoma discontinua. Uno puede subirse ese tren crítico en marcha en cualquier momento. Lo cansado de leer en pantalla se compensa con la brevedad de los textos las posibles carencias con la capacidad de reposición instantánea. Algunos lo saben hacer bien. Alice Rauston crítica del New York Times ha sido capaz de encontrar formatos críticos adaptados a las redes sociales que ella utiliza como canales de comunicación. En Instagram cuelga un postal día 7 en total para series temáticas de una semana. Esto conecta con la segunda evidentemente. Creo que la aparición de estos nuevos medios ha renovado antes hablábamos de renovar esperanzas las ilusiones puestas en la crítica como herramienta de acción ideológica la ilusión de influencia si se quiere. Quizá el cambio de formato haya producido efectivamente el espejismo de que el impacto de la crítica es posible incluso instantáneo incluso con un alcance que ya se puede medir en términos numéricos. Pero como decíamos antes ese supuesto compromiso renovado con el mundo sigue teniendo muy difícil incidir sobre él. Una crítica quiera ser operativa o no no debería enfocarse ya lo hemos dicho tanto sobre las respuestas como en las preguntas. Estamos en un momento en el que se generan opiniones especialmente contagiosas pero mi sensación es que ese contagio a golpe de número no tiene posibilidad real de sostenerse en el tiempo puesto que abarata la idea crítica. Esas opiniones apenas tienen coste su masa crítica es aérea y sin ese coste que es al mismo tiempo compromiso es bastante improbable generar acción. Esto lo dan en primero de revolución de cualquier facultad. Creamos más o menos en la capacidad operativa de la crítica la discusión sobre ello puede ser un fin en sí mismo la cultura de Clix considero no tiene posibilidad de arreguarse ese mérito. La tercera es ligeramente distinta algo más técnica si se quiere. La confusión de reproducción y crítica es quizá la causa de esta patología. Los intentos de la crítica de arquitectura de penetrar los medios de comunicación nuevos o antiguos pero siempre de vocación relativamente masiva suelen topar con la tendencia a la reverberación de estos medios. Se trata del lado negativo de la diversidad y puede definirse esta reverberación como la emisión de un contenido inédito idéntico que al igual que ocurre con el sonido elimina los matices y la deseable multiplicación de valores. Un mismo edificio como es este caso puede describirse al mismo tiempo en dos páginas con las mismas imágenes y por supuesto una y otra vez con las mismas palabras. No es crítica ni tiene que ver con la crítica sino es más bien su opuesto y funciona como un émulo de la relación entre construcción y arquitectura si se quiere. Ocupa los mismos canales y no es tan difícil que llegue a confundirse. La reverberación consiste exactamente en ese solapamiento en repetir hasta el infinito lo que se desea oír y en que cualquier cantidad de discurso sustituya el matiz. Es obvio que esto es producto de un sistema que tiende a alimentarse a sí mismo y en el que la instantaneidad tiende a opacar otras acciones. La producción de acciones orientadas cada vez más a generar un acercamiento pausado es una de las bolsas de resistencia que parecen enfrentarse a este problema. Es el caso de la rama de arquitectura de la plataforma digital IFLAX que vemos en la imagen. De manera similar a los medios de comunicación tradicionales la plataforma integra a mediación de un carácter más o menos pausado o un carácter más o menos objetivo con la aparición de contenidos más profundos. Es como siempre un tema que relaciona de manera ciertamente transparente intensidad intelectual y territorio entendido este en términos de audiencia que siempre parecen vasos comunicantes que no es posible satisfacer al mismo tiempo. Todo esto por supuesto puede definirse también desde un punto de vista positivo coste, eficacia y nitidez. Estos tres factores que serían la parte positiva de lo que habíamos de mencionar creo que marcarán efectivamente la relación entre crítica y medios. Una crítica que no me parece que vaya a alterarse en sus presupuestos fundamentales sea cual sea el collar o el adjetivo que decidamos ponerle. La última reflexión que me gustaría compartir con vosotros tras estas pequeñas conclusiones se aparta un poco de este mundo aunque es pertinente. Me vino sugerida desde un entorno muy distinto la metaliteratura o la crítica literaria. La metaliteratura viene de la mano de Salman Rushdie quien narra en su autobiografía Josef Antón su odisea en la clandestinidad tras ser condenado por la fatua de Jomeni a causa de la publicación de los versos satánicos. La crítica literaria de parte del checo Milan Kundera quien precisamente arranca su obra Los testamentos traicionados con una encendida referencia a Rastri. Sostiene Kundera que parte del deber de toda creación pero también parte del deber de toda crítica es profanar. Profanar viene dice de profanum el lugar delante fuera del templo que ha adecuado esto para una escuela de arquitectura. Rastri lo expresa de otra forma. Para él se trata de romper el orden del discurso de la blasfemia como una vía de entrada de lo nuevo en el mundo. Son dos razonamientos que nos conectan otra vez con esas ansias de comunicación de dos esferas con esos anhelos de ser operativos. Pero entre tanta novedad entre tanta blasfemia y profanación y palabra gruesa existe curiosamente un hilo que no se pierde un hilo que nunca deja de existir y que Kundera referencia así. A mi entender las grandes obras solo pueden nacer dentro de la historia de su arte y participando de esta historia. En el interior de la historia es donde puede captarse lo que es nuevo y lo que es repetitivo lo que es descubrimiento y lo que es imitación. Dicho de otra manera en el interior de la historia es donde una obra puede existir como valor que puede discernirse y apreciarse. Nada me parece pues más espantoso para el arte que la caída fuera de su historia porque es la caída en un caos en la que los valores estéticos ya no son perceptibles. Desde dentro de la historia. Por muy terrible que sea lo del caos o suene lo del caos estoy básicamente de acuerdo con estas afirmaciones. Rasdiro sabía de la misma manera en que sabía que lo nuevo no siempre implica progreso que las simplificaciones no se pueden dar hacia un lado u otro a conveniencia. Ciertas tradiciones de la crítica no pueden cambiar no pueden quedar erosionadas desde luego por aparición de estos nuevos medios. Os decía les decía al inicio que mi propia impresión sobre esos medios es que eran trajes nuevos que venían a revestir ceremonias muy antiguas. Y que la persistencia de determinados valores parece inevitable. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos